Cocinar y disfrutar, fácilmente aprenderás de ti, depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues hoy vengo disfrazado, me dicen los muchachos. Bueno, vengo de mesero, sí, porque quiero servirle a usted como se merece. Con las mejores recetas, con la mejor actitud, la mejor sonrisa, una mirada llena de amor, de ternura. Dicen que los ojos... Exactamente, actitud es la que necesitamos para vivir, ¿no? Vuelta a la Alameda, muchachos, aquí, ¿no? Oiga, familia, pues el día de hoy nos vamos a divertir con recetas muy ricas, muy exquisitas, para que usted las ponga en práctica en casa. Antes de decirle todo lo que vamos a cocinar, vamos a cocinar y a preparar estas ricas gorditas de rancho, que definitivamente son un deleite y le encantarán a todo mundo en casita. Vean nada más qué cosa tan rica. Unas gorditas deliciosas que vamos a rellenar con machacado, con frijolitos, con un quesito fundido, con chorizo, con huevo. Vamos a ver los ingredientes, anótelos, porque estoy cierto que esta receta le encantará. Adelante. Los ingredientes para las gorditas de rancho de maíz son... Dos tazas de harina de maíz, un cuarto de cucharadita de cal, dos chiles serranos, media taza de manteca de puerco, una cucharada de polvo para hornear, un cuarto de taza de caldo de chiles jalapeños, sal al gusto y agua tibia la necesaria. Familia, pues tal cual, la receta de abuelita, el día de hoy usted la va a preparar en casa y lógicamente la va a disfrutar muchísimo. Vean, lo que vamos a hacer con la cal es pues darle sabor a rancho, porque regularmente la masa de maíz de grano que molemos en el molino tiene un sabor riquísimo porque hervimos justo el maíz con cal. El agua está tibia, voy a agregar la cal, que es un cuarto de cucharadita y lo que vamos a hacer es mezclar perfectamente para que el agua esté tibia, pero con todo y la cal. Luego, lo que vamos a hacer pues es poner la harina de maíz, pero cheque lo que vamos a hacer, vamos a darle mucho sabor a estas gorditas de rancho. Vamos a poner la manteca de puerco, que aquí está, y en la manteca de puerco lo que vamos a hacer, dorar el chile serrano, pero el chile serrano, familia, lo va a dorar usted, sí. Bien, chequen esto, déjenme pasar este para acá que está un poquito más caliente. Lo va a dorar usted sin las semillas y sin las venitas, para que no pique tanto y nos quede un sabor delicioso. Estas gorditas de rancho son verdaderamente exquisitas, las sirven en los restaurantes donde regularmente pues se toma una cervecita, donde sirven botana rica, pues las sirven de entrada y son verdaderamente exquisitas. Ahí vamos a que esto vaya dorando rico, quede delicioso. Y lógicamente el dorar la manteca de cerdo con el chile serrano vamos a obtener un sabor maravilloso. Y ahí vamos a que quede delicioso. Muchachos, no vayan a comenzar a toser. Papeleros, eso es. Miren, pues ahí está, ya doró, ya está listo. Ahora vamos a bajar, vamos a poner temperatura normal, vamos a poner el comal y lo que va a hacer con la manteca, ya con el chilito serrano dorado, la vamos a vaciar aquí en la harina de maíz. Gracias, Gamaliel. Vamos a mezclar, pero otro ingrediente que nos va a ayudar mucho a darle mucho sabor es el vinagre de los chiles jalapeños, que le hace que quede delicioso. Voy a poner el polvo de hornear y vamos a poner el toquecito de sal. Cheque usted qué gorditas de rancho vamos a cocinar en casita. Jerónimo, no le quiero poner la manteca de puerco, pues póngale el aceite, póngale manteca de coco, póngale lo que usted guste, pero hay que poner algo de grasa. Ya está el agua tibia y ya tenemos con la carne. Como todo tiene su chiste, ¿verdad? Pero bueno, me va a agradecer esta receta verdaderamente porque le va a encantar a todo mundo en casita. Estoy agregando el agua tibia con la cal. Y ahora déjeme ir viendo qué tan suave está y si todavía aguanta un poquitito más de agua. Y si nos aguanta un poquitito más de agua tibia con cal. Esto le va a dar un sabor a estas gorditas espectaculares y delicioso. ¿Listo? Ahí vamos. Y vamos a hacer unas gorditas, pero que sí bien buenas, familia. Y luego rellenas con chorizo, con huevo, ponerles... Ya se me hizo algo la boca, frijolitos con queso que gratine, pues qué chulada. Miren, ahora vamos a hacer las gorditas y vean la clase de gorditas, bien sencillo. La bolita y luego le damos su apapacha. ¿Sabe qué? Aquí me le faltó un poquitito más de agua para que no se nos agriete la gordita. Ahí vamos. A que nos quede bien bonita y quede terza. Porque la manteca nos ayuda, pero también va, nos da otra textura. Entonces hay que poner suficiente agüita para que nos queden bien buenas. Clase de gordita uno, pues la bolita, le decía a usted, que nos quede la masa terza y luego la papachadita, miren. Ahí ya vieron. Qué bonitas las gorditas. Listo, nalgaditas, ahí están. Listo. Y lógicamente, el ingrediente secreto, el amor, muchachos, que no se nos olvide, que hoy, mañana y siempre debemos de cocinar con mucho amor. ¿Listo? Aquí están. Y luego, familia, pues hay que dejarlas cocer a fuego medio. Las abrimos y las hervimos. Así solitas quedan, pero que sí bien buenas. Ya le decía, con unos frijolitos molidos, le ponemos, después de los frijolitos molidos, le ponemos un quesito que gratine, un quesito de rancho fresco. Y ¿quién te pegó, papá? Bueno, pues ahí tiene ya una receta realmente exquisita, familia, que va a poner usted en práctica en casa con todos los trucos, que es la cal, que es el vinagre de los chiles jalapeños, la manteca de puerco doradita con los chiles serranos. Y esto es verdaderamente bocado de reyes, sí señor. Así de sencillo, así de fácil. Querónimo, se me antoja pachurralas con la tortillera para que me queden un poquito más delgadas y poderlas comer con la comida como una tortilla normal, válido. Y nos ayuda mucho, lógicamente, pues todo el sabor que tienen. Son bien ricas, bien deliciosas. Miren, vamos a dar la vuelta. Aquí está lo tostadito. Ahí vamos. Y quedan bien ricas. Único recomendación, cocínelas a fuego bajito para que se cocinen por el medio. Y están listas. Así de sencillo, vamos a comer gorditas y lógicamente las vamos a disfrutar muchísimo. Porque no están ricas, están verdaderamente deliciosas. A ver. Si bailamos, le ponemos actitud a nuestras vidas. Porque recuerden, la actitud es lo que nos hace ser felices o ser íntegos. Adelante. Oiga, familia, pues ya estoy un poco mejor de la rodilla. Ya pueden ver que me muevo más. Bueno, pues ahí vamos con la gracia de Dios. Después de tres meses y medio, ahí vamos con la rehabilitación. Haciendo que las cosas sucedan, ya dobla un poquito más la rodilla. Entonces, ya me puedo mover un poquito más. Bendito Dios y gracias a Dios. Usted que está en medio de un proceso de rehabilitación, en un proceso de enfermedad y demás. Primero, recuerde dejar todo en manos de Dios. Segundo, no desesperarnos. Porque a final de cuentas, como decía Hipócrates, padre de la medicina, no estén preocupados por las enfermedades. Preocúpense por darle a su cuerpo los alimentos correctos para que el cuerpo repare lo que necesite. Y si a eso, de buena alimentación y sana alimentación, le agregamos un pensamiento positivo, dejamos de ser negativos a través de la mente, eliminamos los rencores, eliminamos todo el desamor que hay en el corazón, vamos a tener la salud ideal. Y eso es definitivamente la mejor medicina que podemos tener en nuestro diario vivir. Y luego, nunca dejar de ser hombres y mujeres de fe. Ahí está la respuesta, que Dios actúe en nuestras vidas, haga su voluntad y nosotros abandonarnos en esa divinidad. Entonces, familia, hablando de buena y sana alimentación, todas las recetas, pues usted evalúelas y nosotros le ayudamos diciendo es verde, es roja, es amarilla, para que usted tenga el semáforo de la conciencia y las coma como corresponde. El día de hoy le voy a dar una receta muy rica, que en paz descanse mi madre la preparaba, la famosa carne borracha. La carne borracha es bien sencilla de prepararla, tiene un sabor realmente exquisito y realmente es garantía de que todo mundo va a decir, papito, mamita, sírveme más, porque esto está delicioso. Vamos a ver los ingredientes, anótelos, porque esta receta estoy cierto que le encantará. Los ingredientes para preparar la carne borracha son... ...una cucharada de pimienta quebrada, media taza de cerveza, ...un tercio de taza de tequila y para complementar y servir, sopa de arroz, frijoles molidos y tortillas de maíz amarillas, las necesarias. Jerónimo, ¿por qué siempre andas con tus tortillas amarillas? Porque, bueno, pues es tortilla de maíz, a final de cuentas amarilla, blanca, la que más le guste, es deliciosa. Y más cuando las hicieron con amor en esa tortillería o las paloteamos o las hicimos en casa, pues más buenas nos van a quedar. Familia, pues vamos a hacer que las cosas sucedan, va a ver qué cosa tan rica. Yo como siempre me les adelanto, pero usted en casita lo puede ir haciendo paso a pasito sin necesidad de correr. El tocino, siempre recuerda desgrasarlo un poquito, dórelo tantito, elimine el exceso de grasa y quédese con tantita grasa, pero con el sabor. Puse tantito aceite, estoy poniendo el tocino y junto con el tocino vamos a agregar la pulpa de cerdo y la pulpa de res, que también ya doré por aparte. Usted lo puede ir haciendo en el mismo sartén, dorando la carne de res, la carne de puerco, luego le agrega el tocino y sigue dorando todo esto. Esto es para nada más darle a usted la idea completita y que la ponga en práctica en casa. Recuerde, actitud, amor para cocinar, para vivir, para sonreír y Dios nos habla a través de las personas. Me pasó algo hace muy, muy poquito tiempo. Una persona que decía, Jerónimo, me siento muy mal, tengo malestar estomacal, me detectaron unas infecciones en las vías urinarias, tengo esto, tengo lo otro, el ácido úrico de mi esposo. Total que me dan una serie de, déjeme, me traigo un tenedor, de padecimientos y me siento así. Y yo pues amablemente, con toda mi actitud, pues mire señora, tome esto, coma lo otro, haga esto, hágase esta infusión, tome el agua tibia todo el día. Total que dije porque me preguntaron, ¿verdad? Comencé a hablar y no coma esto y no haga lo otro y fue ahí que vino y resulta que en menos de lo que canta un gallo, la señora me dice, yo no tengo mucho gusto en saludarte, Dios que te bendiga. ¿Por qué? Salió corriendo, porque no nos gusta ver nuestra realidad, no nos gusta ver lo que estamos mal haciendo o mal comiendo. Sí, lógicamente le hablé de las harinas, del azúcar, de esto, del otro, de aquello. Entonces, comenzó a ver su realidad, que era su diario vivir y lo que hizo, gracias, que un saludarte, síguetela pasando bien, adiós. Entonces, dicen que no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. ¿A qué me refiero? Dios nos habla a través de las personas y nos manda las respuestas a nuestros, a nuestras, pues rezos, a nuestras oraciones. A través de personas, escuchemos, Dios toca muy bien nuestro corazón, hay que saberlo escuchar. Y si a usted algo le dicen que edifique su vida, pues hay que aprender a ver las realidades y con eso tendremos varias de las respuestas que queremos escuchar. Familia, comentario al margen, mientras la carne se doraba bien con el tocino, para que nos quede muy rica. Y mire, ahí está, ya doradito el tocino, la carne, ahora sí, ya que doró, cheque lo que voy a hacer. Voy a agregar la cebolla, vamos a agregar el ajo ralladito, la cebolla en cubitos, vamos a agregar el tomate picadito. Ahora lo que vamos a poner, el cilantro bien picadito. Vamos a poner la salecita, salecita y pimienta. Ahí estamos, la pimienta, recuerde que la pimienta nos ayuda a digerir más rápidamente los alimentos y más rico cuando es carne. Ahí está la salecita. Y ahora, pues viene lo que se le dice la carne borracha. Vamos a poner la cerveza y vamos a poner el tequila. Listo, vamos a... Jerónimo, entonces voy a emborrachar a toda la familia, no, recuerde que el alcohol se evapora. Entonces, meneamos y ahora sí tapamos y vamos a dejar a fuego bien bajito que se vaya cocinando. Bajito, bajito, no tenemos prisa, que se cocine como una barbacúa. No van a comer los niños, cheque lo que vamos a hacer. El chile serrano lo vamos a pinchar con un tenedor, de esta manera, para que no regale su sabor. Y esto, pues nos va a dar un sabor riquísimo, pero no va a picar demasiado, va a picar lo normalito. Ahora, ponemos unos tres, cuatro chiles serranos, depende si en casa hay quien le gusta comer con el chilito serrano. Lo dejamos y vamos a comerlo delicioso. Calentamos unas tortillitas de maíz porque ya vamos a servir nuestro plato y va a ver qué carne borracha vamos a comer en casita. ¿Arrocito, frijoles van a querer? Sí. Bueno, déjenme servirles la comida corrida. ¿De a cuánto va a ser el billete, muchachos? Doscientos. ¿De a doscientos? Entonces, ¿quieren comida de 50 pesos o de cuándo? Mire, familia, ¿cómo queda esta carne borracha? Ahí está, me están sacando uno de 500. Pues bueno, yo creo que les alcanza la mitad de la olla, muchachos. Oiga, familia, mire, ahí está la carne borracha. O sea, qué cosa tan buena. Es verdaderamente como una barbacoa. Lo que es la cerveza, el tequila, le da un sabor riquísimo, pero rico. Son sabores verdaderamente que nunca, bueno, pues si no lo ha preparado nunca lo ha probado. Pero realmente son sabores verdaderamente maravillosos que nunca nos imaginamos tenerlos en nuestro plato. Y lógicamente así de sencillo y de facilito. El picante, bueno, pues es opcional. Por eso lo estoy poniendo con el chile completito. Ahí vamos. Y ahora vamos a servir. Dijeron que sí querían arroz, ¿verdad, muchachos? Sí. Arrocito y frijolitos. Déjenme traer una cuchara para los frijoles. Y misión cumplida. No digan que no les avisé que esto iba a estar buenísimo. ¡Ah, qué rico los frijoles! Recomendación, recuerden que los frijoles no me los ande poniendo a freír con manteca, ni mucho menos. Los frijoles solitos, ya así con el caldito de los frijoles, apachúrelos, muélalos y ya no les ponga tanto aceite. Que le va a encantar, póngala en práctica y disfrútela con la familia. Vamos a bailar. Ahorita regresamos con una receta. Oye, familia, pues con toda la actitud vamos a seguir cocinando cosas ricas. Y llegó el momento de compartirle a ustedes una receta muy rica. Los chiles jalapeños a todo mundo nos gustan y tenemos la bendición de poderlos hacer en casa. Es una receta bien sencillita, bien bonita, que en lo personal me fascina prepararla. Y sobre todo, tener botes y botes de chiles jalapeños en casa. Estos botes, pues usted los tiene de la mayonesa, de la salsa para espagueti, de la mostaza, de todo lo que compramos en casita. Lávelos, quítenle las etiquetas y ahí vamos a preparar estos chiles en vinagre. Que usted me pidió la receta y lógicamente, pues es hacerlo con mucha actitud. Y aparte, estos chiles en vinagre, ¿sabe por qué me encantan? En lo personal me fascina ponerles bastante zanahoria. Me encanta que tengan mucha zanahoria. Entonces, pues usted los va a preparar a su gusto y lógicamente los va a disfrutar muchísimo. ¿Qué le parece? Si vamos y vemos los ingredientes, los anota en casita y lógicamente la prepara junto con nosotros. Adelante. Los ingredientes para preparar los chiles jalapeños son Medio kilo de chiles jalapeños, 250 gramos de zanahoria, media taza de ajos, una cucharada de orégano en hojas, 20 hojas de laurel, una cucharada de pimientas bordas, una taza de aceite, un litro de vinagre de manzana, sal al gusto y dos botes grandes de cristal con tapa. Familia, pues esto es riquísimo y aparte, le estoy dando la receta, usted decide si le quiere poner cebollita. Híjole, qué rico con cebolla, es fascinante. Y si no, la puede preparar exactamente igual. Hay dos formas de preparar los chiles para que usted vaya teniéndolo en cuenta. Los chiles tradicionales en vinagre, lo único que tenemos que hacer es pincharlos y es todo. Darles con un palillo, con un tenedor, es irlos pinchando de esta manera para que el vinagre penetre y nos queden bien ricos y bien deliciosos. Ya los pinchamos nosotros, pero hay otra forma para que le queden a usted. No tan picosos es abrirlos, déjeme tomar otro chile jalapeño más grande, abrirlos en cruz. Mire, va a cortar de esta manera y luego va a cortarlo de esta manera, una cruz exactamente. Vamos a abrirlos y lo que vamos a hacer es quitar las semillas con el mismo dedo. Esto hay que hacerlo con las manos, con un guante o definitivamente con las manos con mucho aceite porque se va a enchilar. Le van a arder las manos y es un proceso bastante cuidadoso porque de hecho le puede saltar una semilla y nos vamos a enchilar. Entonces los abrimos y de esta manera pues le van a quedar bien ricos y menos picosos, pero eso ya es cuestión de decisión. Esas son las dos formas, volvemos a cerrar y el chile parece que está entero, pero realmente ya está sin las semillas y las venitas. Ya que esto está listo, vea lo que vamos a hacer. En esta ocasión le voy a dar la opción de ponerle cebolla, vamos a poner el aceite de maíz y hasta mi sarteneta prendida es simplemente una doradita de lo que vamos a hacer. Déjeme decirle rápidamente el remedio y el trapito. Ahí vamos. Les voy a poner los dientes de ajo, partidos en rodajas, vamos a poner las zanahorias, vamos a hacer como un sofrito muy rápido, voy a poner las pimientas gordas, vamos a poner los chiles, ahí está. Se lo estoy dando como yo los preparo en casa y me fascina. Y esto vamos a hacer un sofrito rápido, puede poner la cebolla también en rodajas en caso de que le quiera poner cebolla, si no le quiere poner cebolla, no le ponga. Los va a dorar así tantito a que caliente el aceite. Ya que calentó el aceite, lo que vamos a poner es el vinagre. Listo, agregamos el vinagre únicamente a que se tibie tantito. Aquí agregamos las hojas de laurel, la pimienta gorda ya la pusimos y ponemos las hojas de orégano y vamos a poner la salecita al gusto. Esto, ya que es lo que hago regularmente. Voy a dejar a que comience a querer hervir el vinagre, que se caliente muy bien. Una vez que eso sucede, en mi casa, su casa, lo tapo y lo dejo que enfríe totalmente. Ya que enfrío, familia, ahora sí los botes perfectamente lavados, lo que vamos a hacer es ir acomodando los chiles y las verduras al gusto. Vamos poniendo chiles, vamos poniendo de todo un poquito. Listo, aquí vamos y luego vamos a rellenar con vinagre y lógicamente con el aceitito que usted quiera y pueda. Ahí vamos. Déjenme poner otro chile nada más para darle el remedio. Usted le va a poner todo lo que quiera y luego le va a rellenar hasta el tope de vinagre. Listo, ahí vamos, ahí vamos. A que quede bien lleno, lo va a tapar. Todo esto es cuestión de nada más decidir hacerlos y darse la oportunidad. Aquí estamos, ahí vamos, ahí vamos muchachos. Ya que esto, déjenme quitarlo de arriba, a que le quede bien lleno, que no quede nada de aire. Luego que esto sucedió, lo que va a hacer, tapar muy bien y vamos a voltearlos de cabeza y ahí los va a dejar pues hasta que usted decida y los pone, los puede poner en el refrigerador. Se van a comenzar a hacerlos encurtidos en cuestión de días y luego los disfruta y los pone en sus sándwiches o en lo que más quiera. Familia, pues ahí tiene la receta para disfrutarla porque es deliciosa. Deliciosa, bailamos, adelante con la música. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Familia, pues estamos listos para compartirle a usted otra receta que definitivamente le va a encantar. Es deliciosa. Hoy vamos a comer repollo y al repollo tenemos varias cosas por cual cocinarlas. Primero, porque es un platillo sumamente económico. Es un platillo que nos va a dar el aporte de muchísimos nutrientes que nuestro cuerpo requiere. Y algo bien importante, familia, vamos a cocinarlo bien rápido y bien sencillo. Es una sopa de repollo que definitivamente le va a encantar. ¿Qué le parece si le doy a usted los ingredientes para que los anote en casita? Adelante. Los ingredientes para la sopa de repollo son un kilo de repollo, 250 gramos de tocino, 4 tomates rojos, 3 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de cebolla rallada, un diente de ajo, media cucharada de pimienta quebrada, una y media taza de granos de elote. Familia, pues así de sencillo vamos a cocinar esta suculenta y deliciosa sopita. Pues ya tenemos lista nuestro recipiente donde lo vamos a comenzar a cocinar y hacer que las cosas sucedan. Vamos a poner el aceite de oliva, vamos a poner la ceboita rica y junto con la cebolla vamos a poner el repollo. El repollo familia le voy a encargar que lo pique como si fuera para taquitos, así finito, con mucho amor, con mucho cariño y vamos a comenzar a dorarlo con la cebolla, el ajo rallado, pero cheque lo que voy a poner. El tocino familia ya lo dore, le quité el exceso de grasa y me quedé con la bendición del sabor. Entonces, ahí está el tocino, el repollo, la cebolla y el ajo. Es una sopa deliciosa. Mucho ajo, mucho ojo. ¿Dónde está verdaderamente el secreto de la sopa de repollo? Que dore y tueste muy bien su repollo. Es donde vamos a obtener un sabor realmente delicioso. El que esté doradito el repollo, ahí está el secreto de esta sopita. Vea lo que voy a hacer. Vamos a poner el tomate, que vamos a molerlo y vamos a ponerle al tomate la salecita de todo el guiso. Ahora, vamos a poner muy poquita agua, nada más, más o menos un cuartito de taza de agua para que muelan los tomates. Y ahora aquí vamos a moler. Y vamos. A que se muelan muy bien los tomates, a que se integre perfectamente. Y mientras esto sucede, seguimos meñando el repollo. Que el repollo tueste rico. Jerónimo, el fondo del sartén se me puso cafecito. De eso se trata, de obtener un sabor ahumado que nos quede delicioso. Jerónimo, quiero que me quede un poquito más rojo. Póngale un chile guajillo y le va a quedar pintado más de color rojo. Cheque esto. Esto, por ejemplo, a mí en lo personal ya vio cómo va deshidratando, cómo va poniendo ese color cafecito, que nos va a regalar ese sabor ahumado, que definitivamente nos va a encantar. Ya que esto sucedió, pues vamos a vaciar los tomates molidos. Porque esto es únicamente tomate molido. Gracias, Gamaliel. Qué amable. Ahora vamos a poner tantita pimienta. Listo. Y vamos a poner los granos de loco. Ahí estamos. Vamos a mezclar. Y vamos a dejar que esto se vaya cocinando y nos quede riquísimo. Esta sopa, recomendada servirla como si fuera, familia, una sopita de arroz. En lugar de arroz, en lugar de una pasta, pues tenemos una sopa de repollo verdaderamente exquisita. Nadie se va a resistir al sabor. Todo mundo va a decir qué rico. Y lógicamente, pues la vamos a disfrutar muchísimo. Ahí está. Tapamos y dejamos que se vaya cocinando. Qué rico, Jerónimo. La verdad que queda deliciosamente rico. Todo mundo la va a disfrutar. Y lógicamente, tenemos un platillo digno de una mesa de reyes. Y esto es ahora sí que todo. Jerónimo, quiero que sea un platillo completo. Recomendación, dore una carnita de res molida. Dórela muy bien. Y luego le pone todo lo demás que yo le puse. Y le va a quedar su repollo con carne de res molida. Otra opción que es maravillosa también, cubitos de jamón. Le puede poner también cubitos de jamón junto con el tocino. Y le va a quedar deliciosa. Ahora, que quiere hacer una lasaña de repollo, que luego les enseñaré. El mismo repollo así rallado, familia, lo va a ir poniendo en capas. Pero le va ya frío el repollo. Le pone dos, tres huevos. Bate los huevos. Y va poniendo capas de repollo con el huevo batido en crudo en un refractario. Le va poniendo capas de queso. Y le va poniendo más repollo, capas de queso. Y lo mete a hornear. Y le va a quedar delicioso. Bueno, pues vamos a probar, muchachos. Porque, bueno, qué cosa tan rica. ¿No es cierto que huele delicioso? Sí. Qué rico, ¿verdad? Qué rico. Bueno, pues miren, déjenme probarlo. Es realmente exquisito y delicioso para poderlo poner en nuestra mesa. Y ahora, no hay dinero, pues es un platillo económico con el cual vamos a nutrir a toda nuestra familia. Ahí les voy, muchachos. Vamos a probar, a ver cómo nos quedó. Recuerden siempre sus guisos, una buena costumbre es probar el toque de sal. Lento, delicioso y lo que le sigue, verdaderamente un bocado de reyes. Agradecerle a la madre naturaleza, a Dios nuestro señor, por darnos platillos tan deliciosos, familia, que definitivamente nutren nuestro cuerpo. Y el de toda la familia, para hacer unos taquitos de maíz en tortilla recién hecha, buenísimo. Bueno, familia, pues buen provecho, buena salud. Recuerde, síganos escribiendo, manténgase con actitud positiva y vamos y regresamos. Vamos a bailar y ahorita regresamos con mucho par de sal. La familia, pues qué maravilla que Dios nos regale momentos de felicidad. Pero esos regalos usted los reclama. Entonces, únicamente tome los regalos que Dios manda a su vida y hágalos valer. Y uno de los más grandes regalos que nos dan es el querer ser felices. Entonces, con esa actitud, elija ser feliz, baile, cante y haga lo que corresponde para estar verdaderamente con la mejor de las actitudes. Familia, pues con esa felicidad, pésame el cuchillo, Gamaliel, vamos a cortar un pedacito de gelatina para antojársela. Es una rica gelatina de pay de mango que definitivamente le va a encantar el poderla preparar en casa. Esta rebanada va para todos los cumpleañeros. Feliz cumpleaños, que sigan cumpliendo muchos años más. Miren nada más, familia, qué cosa tan rica de gelatina de pay de mango. Es exquisita. Jerónimo, ¿cómo le hiciste para que el mango quedara arriba? Bueno, pues también le voy a compartir el secreto para que usted lo pueda poner en práctica. Y lógicamente, su gelatina le quede mango arriba y mango abajo molido. Vamos a ver los ingredientes. Anótelos de casita, porque esta receta también le va a encantar. Adelante. Los ingredientes para preparar la gelatina de pay de mango son Dos tazas de mango en cubos grandes Dos tazas de mango en cubos chicos Un queso crema Una lata de leche condensada Una lata de leche evaporada Cinco cucharadas de grenetina Una taza de agua Y para decorar y servir, cerezas y hojas de naranjo. Familia, pues aquí tengo dos mensajes. Las gelatinas nunca se preparan en molde de fierro. ¿Por qué? Porque el óxido del fierro se pasa en la gelatina, que fue lo que nos pasó en esta gelatina. Por eso la ve de color oscuro. Entonces, siempre tiene que preparar sus gelatinas en moldes de plástico. Hasta ahí vamos bien. Ahora le voy a pasar el tip para que... Lo estamos haciendo porque es el molde que tenemos, pero en casa prepárenlo o busque un molde que sea de plástico o de silicón. La parte de arriba, para que se vea bien bonita, cheque lo que va a hacer. Tengo mi taza de agua lista. Está en la olla. Aquí en la taza de agua lo que voy a poner es la grenetina. Vamos a mezclar a que quede muy bien disuelta. Ya que mezcló la grenetina, ahora lo que vamos a hacer es prender para que disuelva. Cheque. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, le voy a enseñar a hacer la parte de arriba. Pido dos tazas de mango en cubitos chiquitos, que son los que vamos a acomodar arriba. Y las dos tazas de mango de cubos grandes son los que vamos a moler. Aquí están las dos tazas de mango en cubitos. Ya que la grenetina calentó en la taza de agua, listo, ya está disuelta. Vamos a poner tantita de esta grenetina en el mango. Ahí quedó. A que se humecte perfectamente. El mango tiene que estar a temperatura ambiente. Si está frío, se va a cuajar. Ya que hacemos esto, cheque el dato. Vamos a ponerlo alrededor del molde y vamos a ponerlo a refrigerar. Esto es lo que nos va a dar la posibilidad de que el mango quede en la parte de arriba. Lo ponemos a refrigerar, si me ayudas. Y ahorita lo sacamos. Se va a cuajar rapidísimo. Rapidísimo va a tener la consistencia que estamos esperando tener para hacer nuestra gelatina de pie de mango. Ahora, para hacer el resto de la gelatina, vea lo que vamos a poner. Bien sencillo. Todo a temperatura ambiente. Recuerde, nada me va a poner en refrigerador. Que todo esté listo. Aquí está la leche condensada. Luego vamos a poner los cubitos de mango. Aquí está. Que vamos a moler porque es una gelatina de pie de mango. Luego vamos a poner la leche evaporada. Y ahora vamos a poner el queso crema. ¿Qué tal? Riquísima y deliciosa esta gelatina. Vamos a moler perfectamente. A que todo se integra. Y que nos quede riquísimo. Ahí va moliendo. Todo. Con todo y el mango. Sí, ahora sí me pasa la gelatina del refrigerador. Y cheque lo que vamos a hacer. Miren, esto prácticamente ya cuajó y ya está en la parte de arriba. Sobre esto, para que le quede dividido en dos partes, pues vamos a vaciar esto otro. Perdón, ¿saben qué? No agregué, muchachos, la grenetina. Vamos a poner la grenetina, el resto de la grenetina, porque así no, no se nos va a hacer nuestro pie de mango. Perdón, aquí vamos. Vamos a poner de nueva cuenta que se integra. Y ahora sí, está listo para vaciarse en la parte de arriba y que se haga esta gelatina de pie de mango, que definitivamente nos va a quedar deliciosa. Preferiblemente póngala usted, la volvemos a poner en el refrigerador, póngala usted desde una noche antes para que tome la textura que necesita. Oiga, familia, pues le recuerdo, si usted todavía no tiene mi recetario, es momento de que lo pida para este 10 de mayo. Sí, familia, tenemos una promoción maravillosa, dos recetarios por 700 pesos. Lo puede pedir a través de nuestra página, es www.lacasadejeronimo.com, ahí los pide y se los mandamos al mundo entero. Bien sencillo, lacasadejeronimo.com. Aproveche, también tenemos mandiles para mamá, tazas, tenemos una serie de tazas medidoras, de cucharas medidoras y demás para este 10 de mayo. Así que ya lo sabe, entra a nuestra página porque también las ollas de acero quirúrgico tienen hasta un 40% de descuento. www.lacasadejeronimo.com. Será un honor y un gusto el que usted las tenga en casa. Familia, pues cheque esta gelatina, qué cosa tan deliciosa que es de pay de mango, le va a encantar a usted y a todo mundo en casita. Mmm. Mmm. Familia, deliciosa, súper recomendada. Y aparte, un postre muy de temporada. ¿Por qué? Porque es temporada de mango. Oiga, familia, pues el día de mañana tendremos a bien preparar un rico aderezo, que es un aderezo que nos va a servir para que definitivamente usted lo prepare en casa. ¿Qué le parece si vamos y vemos los ingredientes? ¿Van a estar apareciendo los ingredientes? Usted copielos todos para que los tenga los ingredientes en casa. Mañana prepararemos esta deliciosa receta. ¿Y sabe por qué me interesa darle muchas recetas de aderezo para comer muchos vegetales frescos? Sí, familia, es un aderezo exquisito que definitivamente lo va a disfrutar con todo mundo en casa. Y vamos a comer zanahoria, lechuga, tomates, brócoli, coliflor, que es la intención de que usted coma las cuatro porciones de vegetales frescos al día para que garantice la buena salud. Y cuando tenemos una salud envidiable, tenemos la felicidad envidiable que tanto buscamos. ¿Sabían ustedes cuáles son los nuevos ricos de esta época? Pues la gente que tiene felicidad y tiene paz. Porque teniendo felicidad y teniendo paz, definitivamente tenemos todo, absolutamente todo en la vida. Y para tener esa felicidad y esa paz, necesitamos transitar esta vida en un cuerpo sano. Familia, pues mañana esta y mucho más recetas para que usted las disfrute. Haremos un pan de elote con tocino que nos va a quedar delicioso. Una sopa de esquite que nos va a quedar también riquísima. Y estaremos preparando muchas, bueno, vamos a hacer mañana también unas donas, muchachos, de carne de res con piña que nos van a quedar deliciosas. Así que no se pierda el programa de mañana. Recuerde, le vamos a esperar en esta su casa con todo nuestro corazón. Porque a final de cuentas lo que queremos es servirle. Síganos escribiendo a través de nuestro Facebook oficial, que es la casa de Jerónimo. Póngale me gusta y compártanos con sus seres queridos. Familia, les amo. Nos vemos mañana, si Dios le permite. Bendiciones. Bailamos. Adelante.